¡Oh! ¡Eh! ¡Papá, oh! ¡Oh! 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 Saludos, buenas, bendiciones a todos los guetorianos del mundo. Entonces, señores, primeramente queremos darle la gracia a CCR, al Central Romana y al Ministerio de Turismo por esta hermosa vista. Ustedes saben que lo que ustedes ven ahí atrás, el crucero, el terminal de la Romana, y ustedes saben que tiene a ver con el Central Romana, que uno de los primeros, ¿cómo le diríamos, Domini? De los primeros en el puerto, bueno, el primer puerto estuvo aquí abajo, en Río Dulce. En Río Dulce, sí. Yo tengo entendido. Una de las... No, pero primero, una de las fuentes de ingreso. De ingreso. Una de las fuentes de ingreso de aquí de la Romana. Preséntate, que los que hermanos, ¿cómo estás? Bendiciones. Buenas tardes, líder. ¿Cómo estás, líder? Se va a un show, hermano. Cuéntanos, yo la vi, ¿qué es lo que está bien? Oh, nos sentimos muy, muy, muy feliz, contentos por haber sido partícipe de los que se va a mover hoy aquí. Así es. ¿Domini, con qué venimos hoy, hermanito? La Basílica. ¿La Basílica de Higüey? Sí, lo dimos chance para que muchos ampliaran sobre lo que pasó en la Basílica del 21. Correctamente. Y vimos que nadie se hizo eco de las cosas trascendentales que pasaron allí. Exactamente. Se hicieron eco de algunas cosas que no vienen al caso. Que no vienen al caso. Porque no hay personas humanas, todo tipo de cosas pasan. Correctamente. Pero nosotros le vamos a... ¿Cómo se dice la prioridad a las cosas positivas que pasaron allí? Prohibidad. Como principalmente hubieron muchas cosas importantes dentro de la religión que las personas hoy en día no resaltan. Por ejemplo, en el mes del 21 de enero o antes del 21 de enero, pasaron cosas grandiosas que tenían que ver con la Basílica. Y no hay medios que hayan resaltado ese tipo de acciones. Personas que cubren este tipo de eventos. Exactamente. Todo el mundo está enfocado que habla mal de Giovanni Ghetto, habla mal del proyecto en sí, de lo que se llama Ghetto Gagá. ¿Qué hizo fulano mal? Y no simplemente de Giovanni Ghetto, sino de muchos temas que son irrelevantes, vamos a decir. Pero los temas realmente relevantes que tienen que ver. Es importante. Es importante. ¿Nadie lo ha tocado, comando? No se ha tocado. ¿Y le dimos el chance? No, no le dimos el chance a ver si... ¿Cómo estamos ellos, Dan? Bueno, y vamos lejos. Estamos a dos, ¿verdad? No, no, estamos. Ya, nos le dimos un par de días cómodos. Estamos a dos. Vamos a ver más de 15 días a ver si alguien hacía eco de la buena noticia, porque nosotros no estamos enfocando de la cosa mala. O no vamos a decir de la mala, sino de la negativa, de lo que las personas entienden que tú no debes hacer. Pero, señores, ¿ustedes vieron por qué principalmente lo que está sucediendo en la basílica, las restricciones que están trayendo principalmente, comando? Por ejemplo, Dominic. Este año, las personas que tuvieron un poquito más de participación que nosotros, nos estuvieron explicando, tanto fuera como dentro de cámara, que este año no hubo atabales. O sea, para ser un poquito más específico, las autoridades correspondientes no lo permitieron. Ningún tipo de actividad folclórica no se permitió. No lo permitieron. Pero eso es por lo que nosotros hemos provocado. Es un lugar santo, por así decirlo. Entonces, que vayan algunos hermanos a profanarlo. ¿Cómo profanarlo? Con hacer cosas fuera de lugar. Exacto. Porque es un ambiente espiritual, ¿me entiendes? Ajá. Es un ambiente donde se reúnen las personas que hicieron su promesa, que fueron agraciados con sus promesas y los que van a renovar sus votos espirituales. Correctamente. O sea, esas personas que van a la basílica de un día a otro. Yo he visto en varias fotos donde se reúnen, veo ron, veo no sé cuál es la... ¿me entiendes? ¿No te gusta la idea que tomen alcohol? No, en mi percepción, cada quien, todo el que vaya para la basílica y tenga un compromiso con la Virgen y tenga eso de tradición, de año por año cumplir ahí un compromiso. No lo veo bien sentarse, beber romo, tomar, no veo... O sea, usted va a amanecer en la basílica por amanecer, diríamos nosotros. Ajá. No, tiene lógica, porque en verdad, ya que es un lugar santo, la basílica, yo entiendo que, por ejemplo, tú vas a durar cuatro días, esos cuatro días tú tienes que estar purificado, vamos a decir. Exacto. En ese término, tú tienes que estar purificado. Mira, yo no lo veía así, pero me están convenciendo ustedes. Sí, 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 Domini, porque si tú te fijas... ¿Yo ibas de pelea ahora mismo? ¿Tú ibas de pelea? Yo iba en contra de lo mismo, pero... No, 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 porque... Lo veo bien. No, ya lo que sucede es que cada cosa tiene su momento y su lugar. Exacto. Por ejemplo, tú no puedes ir, por ejemplo, como tú... Voy a hablar un poquito más claro y más llano, para que las personas me puedan entender. En lo que yo tuve, en el momento que nosotros tuvimos la oportunidad de grabar en la Virgen, este 21, yo pude presenciar directamente el Padre quejándose de ciertos hermanos espirituales de la 21 División, donde él le decía que esto no era un campo de batalla. ¿Para enfrentamiento y cosas? No, comando, estaban peleando ellos. Mira, pues yo noté un poquito de paz, de comportamiento... No, 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 en el momento que yo entro allá, dentro de la iglesia, que están rezando, el Padre para la misa y le dice a los hermanos que esto es un campo de batalla, que esto es un centro espiritual donde ellos tienen que respetar a la Virgen, que eso no es brujería. Entonces, yo entiendo que hay muchas cosas que ya los hermanos de la religión deben dividir. Y mayormente, disculpe que te interrumpa y haga un paréntesis ahí. Mayormente tú el que tiene compromiso con la Virgen, si ustedes se fijan, son brujos y hermanos de la religión, no es esa persona de que yo soy católico y voy, yo soy pan de la Virgen. Hay muchas personas que han dejado de ir y van otro día, o van antes o van después, porque cuando llegan allá, se encuentran con muchos hermanos de la religión. Con el fanatismo, con el fanatismo. Y con el fanatismo. Exactamente. No, yo entiendo que también hay muchas personas que usan para eso odiar el populismo. Mira, hay algo que a mí me gustó. Hay cosas de antemano, quiero explicarle a las personas, que nosotros no somos... ¿Cómo le podemos decir? Nosotros somos de todo el mundo de la religión. Por ejemplo, lo que le quiero decir es que hay muchos hermanos de la religión que en realidad están cumpliendo promesas. Hay otros que van por populismo, hay otros que van simplemente por buscar cámaras. Por ejemplo, nuestro hermano Mondife, como Mondife, Ambiori, que tuvimos la oportunidad, el brujo Ray, Sonia Gunguna, Carol Gunguna, que tuvo la oportunidad de ir allá. Y un sinnúmero de brujos que realmente van por compromiso. Pero yo vi en la basílica, señores, en un momento, el padre repelé faltarle respeto, tener la obligación de faltarle respeto a los hermanos espirituales de una manera innecesaria. Y no tanto faltarle respeto, sino tener que hablarle con otro vida. Exactamente. Para que bajaran al bullicio, al fanatismo y a la cosa. Y otras cosas, señores, se dice que ahí, lamentablemente, hasta sexo se tiene. Se dice que sí. Yo no lo puedo presenciar, pero me enseñaron lugares, Jordan, de donde hubo personas. No, claro, es que tú lo tienes que creer, porque es que a madrugada, un coro bebiendo romo. Borracho. Sí, otro grupo bebiendo romo, un grupo de mujeres bebiendo romo, un grupo de este lado de hombres bebiendo romo, ya en la noche puede pasar cualquier cosa en una casita de campaña. ¿Por el alcohol? Sí, por el alcohol y la cual hay veces que no se está cumpliendo compromiso o nada, que lo que se esté en fanatismo. Ay, hoy el día, hoy el día, hoy el día, yo voy, yo voy porque todo el mundo va. Eso no es así. Yo no fui, yo no tengo compromiso. No, no, yo entiendo que lo más importante, los 365 días del año, la basílica está abierta. Si tienes un compromiso, tú puedes ir sin esperar el día comercial, vamos a decir así, el día popular. No, claro, pero da misa, tú vas a cualquier misa y prende y hace lo que tú vayas a hacer. Correctamente. No necesariamente, tú esperas el momento. Vamos a hacer énfasis, no es que estamos en contra del 21. No, 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 no. No es que estamos en contra. No es que estamos en contra, sino que estamos debatiendo el fanatismo con los compromisos. Ah, bueno, porque nunca vamos a estar en contra. No, lo que estamos en contra es realmente del desorden. Del populismo. Por ejemplo, si ustedes se fijan, mayoría de las cosas que se están cohibiendo por motivo a la falta de respeto, más, oigan bien, más de la persona de la 21 división. Hay muchas personas de la 21 división que no conocen sus lugares. Por ejemplo, nos vamos a profundizar más un poquito para que las personas entiendan de dónde viene la mezcla de la 21 división o a lo que nosotros le conocemos como el vudú. Recordándole a ustedes que nosotros servimos la descendencia que viene de África. Nosotros somos descendientes de África y mayormente a nosotros se nos llevaba a los domingos. No era para ser católicos. A nosotros no se nos llevaba para cuidar los hijos de los amos que iban a la iglesia. De ahí es que viene esa mezcla. Y obligatoriamente te convertían al catolicismo porque ya tú pertenecías. Ellos te hacían renegar de lo que era tu esencia, tus raíces. Porque se dice... Te sacaban la maldición. Exactamente. Se dice que en cierto momento los europeos le tenían miedo a lo que nosotros podíamos hacer. Ellos decían que el poder de nosotros era demasiado grande y ellos nos convertían al catolicismo. Pero normalmente no era todo nosotros que teníamos la oportunidad. Eran como los trabajadores como élite. Tú sabes que había una finca. Por ejemplo, tú pertenecías a la rama de la caña. A la rama de la caña. Tú no podías ir a la iglesia. Y es tan tal. Habían esclavos de aquella época. Escúseme que hable llanamente. Habían esclavos de aquella época que no tenían acceso a la casa. No, no podían entrar. No tenían acceso. Había un mayordomo específicamente que les decía quién era los que tenían acceso, quién era el que se portaban bien. Entonces ahí es que viene el trabajo de donde nosotros nos convertimos en católicos. Nosotros no nos hacemos católicos. Ya no podemos decir que no pertenece a nuestra cultura. Ya nosotros no podemos decir que la religión católica no es parte de nosotros. Porque ustedes saben que después del siglo VI, siglo VII, después de Cristo, cuando contactino el siglo XIII, automáticamente nosotros nos convertimos en cristianos. Y los cristianos muchos se convirtieron en católicos. Y por medio de eso nosotros hoy somos católicos. Pero yo entiendo, yo entiendo que habemos muchos servidores espirituales que nos estamos atribuyendo a algo que no nos compete. Yo entiendo que sí, ya tú perteneces a la religión, es parte, ya tú decidiste ser católico también porque es parte de tu cultura, es parte de tu raíz. Pero hay muchas cosas que lamentablemente no es para nosotros. Está mandando y faltando el respeto allá dentro de la iglesia católica. Bueno, eso es un mensaje prácticamente. Sí, un mensaje, un mensaje directo. Pero vamos a ver las cosas positivas que vimos. Exactamente. Cosas positivas, como personas que estaban dando alimentos, otros estaban dando agua, otros estaban dando guetos, bebidas energizantes. Y ese tipo de cosas, yo me quito el sombrero ante esas personas. No, eso es un gran aporte de la sociedad inmensa. Yo se la doy a todo el que dé un pan, un agua, lo que sea, yo lo veo bien en eso. Hablando sobre las personas que estaban haciendo buena obra allá en la basílica, debemos tener mucho cuidado con esos pelegrinos que van a buscar ayuda. Las autoridades, ya que están cohibiendo y impidiéndole a los hermanos espirituales hacer obra, ellos también deberían fijarse esos hermanos que van a pedir limosna, vamos a decirlo así, porque ellos te dicen, claro, regáleme una limosna, deme algo, deme esto. Hay gente que realmente no están enfermos, simplemente están estafando a las personas. Personas, yo pude presenciar en el momento que yo estuve allá, personas haciéndose pasar por enfermos, personas haciéndose pasar por espíritu y que estaban montados, que yo soy tal ser, que yo soy qué sé yo, qué tal lo ha. A eso es que menos que quedarle, a eso, porque ahí estamos en un momento de, el momento es de la Virgen. Exactamente. Ningún espíritu puede robarse ese momento. Exactamente. Es un momento de la Virgen. Exactamente. Y no quiero irme más lejos, porque está bien, estamos venerando a la Virgen. Pero, ¿por qué estamos venerando a la Virgen? ¿Cuál es el logro de la Virgen? El logro que tuvo la Virgen es ese madre de Jesucristo. Ah, bueno. Ese uno lo logró más grande y por medio a ella. ¿Qué ha tenido mujer alguna? Yo se muevo, ¿tú quieres entrar? No, no, no voy a entrar, no voy a entrar. Sí, entra, tú entras. No, yo respeto mucho, no voy a entrar. No, tú no vas a entrar, tú vas a entrar. No, no voy a entrar, no voy a entrar. No voy a buscar par de views por eso, no. Pero, señores, tenemos que entender qué es lo que significa la Virgen y cuál fue el logro de María, ¿me entiendes? Exactamente. El logro de María es que es la madre de Jesús. Sí. ¿Y cómo congreso yo a Jesús? Siendo Virgen. No, claro. Entonces, eso es lo que se está venerando ahí. Entonces, ninguna actividad puede estar por encima de esa actividad que es venerar a la Virgen. Correctamente. Entonces, si yo veo que, ah, que Giovanni hizo esto, que Jordán hizo esto, que cualquier persona hizo esto. No, 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 yo estoy concentrado en la Virgen. Pero si veo una buena obra que se está haciendo, yo la voy a resaltar. Ajá. Porque tú coges tu familia, tus amigos, y moverte por un lugar como ese santo, hacer obras positivas. Como yo a veces que cojo con mi hija y voy al pica pollo, compro de chofán y lo puedo dar en el semáforo. ¿Qué tú estás haciendo? Estás haciendo una obra positiva. Pero también te enseñando a ese niño, dar por gracia lo que por gracia has recibido. Amén. Entonces, cuando tú das, tú no das lo que te sobra, tú das lo que tú tienes. Exactamente. Ejemplo, como que tú digas a un pana, hey, pana, llega a mi casa y le hago una fundita con lo que tú tienes. Tú le estás dando lo que tú tienes. No por lo mucho que tú tienes. Exactamente. Entonces, si yo le doy algo a Giovanni y salgo para la calle a decir, mira, yo le doy algo a Giovanni, y entonces, ¿yo soy qué? No, ya, y tú no, tú no. No, yo soy indiparatoso. Si yo le doy algo a Jordan y salgo para la calle a decir que le doy algo a Jordan, yo soy indiparatoso. Exactamente. Ahora, si yo salgo para la calle y le doy algo a uno cuantos indigentes y lo publico, yo, ¿cuál es mi trabajo? Publicarlo, ¿tú sabes por qué? Porque mucha gente vean que se puede hacer la obra. Exactamente. Para motivar a mucha gente. Esto es como la política. Y que tú digas, yo conozco al comando, yo conozco a Dominic, Dominic no tiene nada. Pero Dominic sacó de lo poco que tenía y lo dio. Coño, yo me voy a motivar a hacerlo. Exacto. Entonces, perdón, Jordan. Para terminar ese punto, para que no quede por encima. Si vemos con un hermano, X, saca su tiempo, saca su familia, sus amigos, saca su vehículo, lo poco que tiene y sale para la calle a dar alimento, a dar regalos, a dar dar cosas buenas y lo publica. No está mal, señores. No está mal. Porque, ¿cómo yo me doy cuenta que la obra se está haciendo? Porque la publicaron. Porque la publicaron. Es como los cristianos de los años 90 que decían que las cámaras, que el televisor era una cajita del diablo, pero andaban con un vaina de grabar. Exacto. Entonces, ¿en qué se producían en la cajita del diablo? En la cajita del diablo. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que un hermano está haciendo cosas positivas? Porque la publica. Eso me va a motivar a mí, te va a motivar a ti, y va a motivar a otro. Yo entiendo desde mi punto de vista, yo he visto muchas personas que dicen que cuando tú vas a dar algo, no debes publicarlo. En cierto punto, yo no voy de acuerdo. ¿Cuando lo publica o no lo publiquen? No, yo no voy de acuerdo que tú no lo publiques. Ah, bueno. Porque a través de tú. No, pero también cierto tipo de obra. Por ejemplo. Hay que diferenciar. Ah, sí, también, sí. Obras personales a personas queridas no deben ser publicadas. Exactamente. Al menos que yo diga, coño, Giovanni me dio este pantalón, yo lo quiero publicar. Exacto. Pero si Giovanni me dio este pantalón, y se ha hablado, usted es un diparatoso. Exacto, exacto. Por ahí vamos. Pero, ¿qué pasa? Cuando ya tú estás haciendo una obra social, general, yo entiendo que tú debes publicarlo. ¿Tú sabes por qué tú debes publicarlo? Porque es una forma de tú incentivar a los demás. Motivarlo. Por ejemplo, si tú sabes que el público camina por motivación. Si la persona, por ejemplo, Jordán Bí, que es aspirante a la política. Si Jordán Bí hace todo oculto, la gente no va a creer en Jordán Bí. No. Jordán Bí debe mostrarle al público que realmente él está trabajando. Exacto. Entonces, como los brujos principalmente. Ustedes saben que los brujos bregan con muchas personas. Señores, ustedes saben que iniciando el video le dimos la gracia a... Centrar Romana. Vamos a parar un poco la grabación aquí. Para que las personas que tienen mucho tiempo que no ven la máquina del Centrar Romana. El tren vía del Centrar Romana. Tenga la oportunidad de verlo. Ya casi viene por ahí. Señores, y para decirle algo, Giovanni. Eso que lleva al Centrar Romana, las cañas. Sí. Las pican los supuestos invasores. Son los invasores, los braceros. No, los que van a invadir el país. Los haitianos. Que van a invadir el país. Sí. Los haitianos. Le entregan su vida a este proyecto llamado Centrar Romana. Al Centrar. Y que el Centrar lo vomita ya cuando tiene nada, ya cuando no le queda nada. Yo conocí uno que su proyecto era tener una paletera y para que saliera el Centrar. No, eso es lo que te toca. Proyecto de vida, una paletera. Proyecto de vida. Proyecto de vida. Proyecto de vida. Y ya no hay China. ¿Qué va a vender un paletero? Bolón y menta. Pues ya no hay China. Ya no hay China. Lo más grande que tú tenías es China en tu paletera. El negocio más grande la vende China. Señora, entonces, como le iba diciendo sobre el tema que estamos hablando, yo entiendo que los brujos principalmente que bregan con muchas personas, sí deben publicar las obras. Y los hermanos. Hay muchos hermanos que no son brujos, que tienen facilidades de poder dar. Que lo hagan y publiquen. No se lleven de nadie. De ninguna persona. Publiquen, señores. Si le nació publicado, publiquenlo. Exactamente. Que eso va a motivar a muchas personas. Y para que vean que nosotros no somos los que le hacemos daño a la sociedad. Porque cuando se dice un brujo, Jordan, es una vaina. Creen que ya es lo último. Y yo conozco brujos que son mejores personas que personas que profesan la fe cristiana. Yo conozco brujos que son personas, ¿me entiendes? Y servidores que son personas que tienen como esa vaina que le nace a la persona de dar y de sentirse bien cuando están dando. Yo entiendo que me voy un poquito más profundo, ¿puedo? No, tú puedes. Tú eres libre. En un tiempo. De lo que tú digas, yo no soy responsable. No. Ni yo no puedo. Yo me hago responsable. Usted corre por usted. Dale, dale. En una tesis de psicología en Brasil hicieron un estudio. Lo voy a interrumpir. Señores. Day, viene la vete. Ahí viene la máquina. Mira qué lindo. Señores, en cámara Day. En cámara Day. Todos videos musicales. Urbanos. Corresponden a Day. Señores, miren qué preciosidad. Ustedes saben que hay muchas personas que tienen como esa. Estoy haciendo un video mismo con YouTube ahora Pues bien señores, como le estaba diciendo Yo entiendo que sobre la basílica paramos porque venía la máquina y queríamos enseñarle a ustedes ese bello recuerdo Yo sé que hay muchas personas que tienen muchos años que por X razón no vienen al país Y yo sé que en ese momento lo van a vivir con mucha alegría Le dio notas, eso batallero Exactamente Que siguen la página Exactamente Hay gente llorando, cuando vean el video van a estar llorando Exactamente Pero volviendo al tema de la Virgen de la Altagracia Yo creo que no es el lugar tampoco para llevar ningún tipo de trabajo de brujería Señores, debemos respetar cada deidad Lamentablemente, voy a decir lamentablemente porque muchas personas no conocen sus raíces Si usted es 21 división, usted es 21 división O sea, si usted es vodoisá, usted es vodoisá Yo veo que muchos haitianos también, ustedes saben que para nadie es un secreto Que los haitianos en realidad son provenientes de África Vienen de África Y por medio de eso ellos fueron esclavos en algún momento Y también lo obligaron a venerar a lo que se llama la Virgen de la Altagracia Pero, líder, tú sabes que Jesucristo es universal Exacto Es universal Entonces, no podemos, tal vez, mandar mensaje y la gente vaya a entender Que estamos hablando que usted no puede venerar a la Virgen de la Altagracia No, 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 claro que puede venerarla Claro que sí Se puede entender Pero tenemos personas que van malinterpretadas Que hay que explicarle las cosas Que no van a buscar el trigo, sino la cizaña Exactamente Totalmente de acuerdo Pero lo que le queremos decir Usted puede venerar a la Virgen de la Altagracia Aun siendo fudo y sabente Una división O cualquier seta religiosa que usted esté Pero ustedes saben, por ejemplo Si tú eres mormón No veneran a la Virgen de la Altagracia Si tú eres, vamos a decir ¿Qué otra seta podemos hablar? Si tú eres evangélico No veneran a la Virgen de la Altagracia O sea, lo único que lo hacen así claramente Aparte de los católicos Son la 21ª división Son los vuduizajas Que también vienen muchos haitianos de Haití Y la venera Pero el mensaje de hoy Que queremos hablar Ya para culminar ese tema de la Virgen Es que si usted Va a ir el 21 de enero A la Virgen de la Altagracia Que es el día oficial Comercial O popular Vaya con respeto Con altura Vaya con altura Representando a la 21ª división Que diga, coño Ese tipo Le sirve la 21ª división Pero está bien Yo vivo Hay muchos haitianos No vamos a decir que no Porque hay muchos dominicanos Así como hay muchos dominicanos de desorden Hay muchos haitianos Que son falta de respeto también Como al igual que también Hay muchos haitianos Que son ordenados Pero ¿Qué pasa? Lo que le queremos decir es Si usted va a la Virgen de la Altagracia No hay necesidad De llevar ese macuto Para irme un poquito más profundo Ese pañuelo que represente Porque usted Está diciendo Que la Virgen de la Altagracia Es una cosa Pero después cuando usted se muestra Con otra Entonces ¿Qué tú debes hacer? Bajo todo el respeto Como vi muchos hermanos Espirituales De vestido De blanco Bien bonito Representando lo que era La Virgen de la Altagracia La pureza Todo el mundo sabe Que la Virgen de la Altagracia Representa pureza Porque según lo que cuenta la Virgen La Virgen de la Altagracia Cuando concebió a Jesucristo Era Virgen Entonces representa la pureza El respeto La belleza Y un sinnúmero de cosas Que no se empañan Con lo que tiene que ver Con la brujería Entonces si usted va a vener A la Virgen de la Altagracia Recuerde que ese día De la Virgen de la Altagracia Pero lo más bonito Que las cosas más bonitas Fueron las más criticadas Como la persona que dieron alimento Le dieron agua Le dieron jugo Cualquier tipo de cosas Fueron las más criticadas Cuando nació Jesús Los reyes magos ¿Qué le llevaron? Regalo Regalo Porque fue un milagro Fue algo hermoso Algo puro ¿Me entiendes? Entonces si usted tiene La forma Y quiere agradar El simbolismo de la Virgen Vaya y dé A lo más deposeído Pero no se evita De tantas cosas No haga tantas cosas No se preste A que la religión Caiga cada día más Por nosotros mismos Entonces cuando queremos Que nos den como permiso Como que no había fieste de paro No había No había Hasta vale Así pronunciado No lo permitieron No había personas Que van con pandero A cantar Y hacer ese tipo de cosas No lo permitieron Decimos Ah Que están en contra De la religión Porque somos negros No es porque somos negros Es porque somos desordenados Desordenados No es porque somos negros Exacto Porque Jordan Si tocan un pandero Cae uno montado ahí mismo Si no se podía entonces Cae uno montado Se iba a convertir en un pandero No no Que se montan adentro de la iglesia Pero que están alto de romo Y de tabaco malo No es verdad Si no es alto de romo Que están Y de tabaco malo Hablando de tabaco Déjame hacer una pequeña historia Venden unos tabaco malos En la botánica Que cuando usted los compra El brujo Pica pollo Le dice Mira por donde está Mira el problema Mira las dos caras Que sale ahí Mira que Chacho Allá Allá No, no, no Ya yo no he salido De la baile ¿De la baile? Sí Porque es que Mayormente Mira Cuando usted compra material malo En la brujería Lo que es tabaco malo Y velón es malo Usted va a velón negativo Un velón de que se te nuble Que se ponga negro Y te hume el cuartio Donde tú tienes lo tuyo ¿Qué tú estás reflejando ahí? Ejemplo Yo tan que cuesta un velón Supuestamente malo Y un velón bueno Oh Un velón de lo grande 90 pesos 110 pesos De lo grande Del corriente Del corriente malo Y el bueno 170 pesos La experiencia son 40 pesos O sea que tú estás cargando Maldición Por menos de 100 pesos Exacto Y todo el tiempo Tú crees lo negativo Porque tú Tú ve oscuro El velón quema Y deja eso oscuro El cristal oscuro ¿Y se lo llevan a la virgen A su velón también ellos? Es de esos que llevan Yo vi muchos velones De esos allá Con mecha gorda El velón de mecha gorda Y casero Eso es lo peor El tabaco El tabaco El tubano De 15 pesos Oye Si usted es brujo Por eso yo respeto Hay muchos brujos Que yo lo respeto Que voy a mencionar a una Que esta mañana estuve visitándola Que se llama Nena Nena Tillán Saludos Nena Bendiciones Bro Disculpa No sé si Está permitido Pero ella mandó a comprar 1500 pesos de tabaco Del bueno Porque ella iba a trabajar ¿Me entiendes? Y yo le dije Todos esos pabelleros No Mañana me llegan gente Pero hoy yo voy a trabajar Y así sucesivamente Lo que te queda dicho es Que el brujo que se respeta Si usted consigue cuartos Invierta Ajá Invierta Usted no puede enfocarse En materiales malos Porque al final Te piden muchos cuartos Por materiales Sí Mucho dinero Porque hay que ellos se hacen Ya saliéndonos un poco De De Saludos Una vez más Saludos a mi hermana Nena Muchas bendiciones para ti Repeto esa dama Sí, sí Mucho respeto Porque fue una de las primeras personas Que creyeron Y le dieron la oportunidad A los demás De que crean Porque tú sabes que hay gente Que Es igual como una casa Tú vas a una casa Tú tienes que hacer las zapatas Ese tipo de personas Fueron zapatas Para que Hoy Lo que está sucediendo Con la religión Ellos fueron parte de eso Y que tiene una comunidad Que le sigue Sí, tiene una comunidad Que le sigue Que si nena dice Voy para allí Tiene su gente Que le van a seguir Exactamente Señores Hay un tema Sobre los brujos Que quiero tocar Específicamente Y es que Los brujos Muchos se están dejando usar ¿En qué sentido? Yo tuve la oportunidad El otro día De De poder Me llegó una notificación De una entrevista De un evangelista Que quiero saludarlo Con mucho respeto Al hermano evangelista Diomede Blanco Muchas bendiciones Para usted Diomede Él le hizo una entrevista A un pana Que se llama Eh Dame a buscar el nombre Que es un poco Complicado Es como Ansel Ese es uno Que es un poquito Atravagante Ansel Es broma La chelcha O Hassel Hansel broma La chelcha Donde Él en la entrevista Le dice Al hermano Que le pida disculpa ¿Por qué? Oye 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 La de fachate De ese pana Le dice al hermano Pídeme disculpa Yo le estaba orando A Dios Para que te disculpara Porque Prácticamente Diciéndole al hermano Eh Diógenes Diógenes Alemano Diógenes Evangelista o pastor ¿Qué es lo que dice? No Diómede Como Dice Evangelista Evangelista Su Instagram Dice Evangelista Donde el evangelista Le estaba haciendo un podcast Lo estaba entrevistando a él No era el evangelista ¿Qué le llamas a decir a él? No Él era invitado Al canal del evangelista Ojo Entonces Él le dice al evangelista Que Que le pida Que él le estaba pidiendo Perdón Orando para que Dios Perdone al evangelista Porque el evangelista Prácticamente Blasfemo Contra él Porque El evangelista dijo Yo vi que tú le hacía Promoción a los brujos Y él le dijo Claramente al evangelista Que no Que él no le hacía Promoción a los brujos Pero mi hermano Y el loco Que tú te estás Volviendo Hacer Broma La chelcha Tú en tu canal De YouTube Tú tienes Más de 40 O 20 No sé cuántas Personas Que tú has entrevistado A Supuestos brujos Que tú has entrevistado Mi hermano Y claro Que tú eres un promotor Absoluto De la religión De que tú Lo hayas hecho Negativamente Eso no te lo voy a discutir Ahí tú tienes razón Claro que sí Que tú has promocionado Lo que se llama La degradación De la religión Ah Pero perdón Que no se presentaba La brujería No lo representa Te voy a como un montaje Que yo sigo No Un montaje Si él lo explicó Con unos brujos falsos Él le dice En una Exactamente Con unos brujos falsos Ok Él le dice Al predicador ¿Cómo te sabe Que eran brujos? O sea Tú estás Diciendo Claramente Que tú Lo que Esa es la máquina Señores Tú lo que estás Diciendo claramente Que tú te combinabas Con esos estafadores Para engañar a la persona Y los subías a YouTube O sea que lo tuyo Es más grave todavía Mi hermano Y Contradiciendo A todos los hermanos Ya evangélicos Que vivieron en ese mundo ¿Cómo que le dicen? El mundo oscuro De la satanidad Los cristianos Tienen un término Bonito Que ellos usan Que 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 la brujería En Haití no existe Que él fue a Haití Manito Es que tú No viviste De verdad Ahí tú tienes razón En decir Que la brujería No es así Es que tú No entrevistaste Un brujo de verdad Nunca Tú no conoces Lo que es la brujería De verdad Tú no conoces Lo que es un Blengenden Lo que es un Sampuel Lo que es un Binzango No Tú no Escúchame Tú no conoces Lo que es la religión De verdad Manito Tú no lo conoces Él estaba para devaluar La religión Él estaba para buscar dinero Él Exactamente Él promocionaba A los supuestos brujos Él iba Por ejemplo Tú vives en Haití Y tú te quieres buscar A par de pesos Él te subía al canal Sí Tú tienes cierto conocimiento Por alguna historia Exactamente Que tú has escuchado Él dijo en una Que Que Al evangelista Con mucho respeto Al señor Diógenes No hombre no 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 a Diógenes A Diógenes No 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 Porque Diógenes en realidad El evangelista No sabe Porque hay que decir Las cosas como son El Diógenes no sabe Yo vi que él no tenía Cierto conocimiento Porque Él tenía donde rebatir Y mandar ese sinvergüenza A la base Por donde no le dé el sol ¿Por qué lo digo así? Porque en realidad Tú lo que buscabas Supuestos brujos Tú no sabes de brujería ¿Verdad? Si tú supieras de brujería Tú puedes ir a Haití Tú puedes ir donde tú vayas Claro que en Haití Hay personas Que no son brujas Claro que en Haití Hay personas Que son evangélicas Pero tú En la religión Vudú Tú no tuviste La oportunidad Para tú decir Que muchas cosas Que todos esos hermanos Dijeron Era mentira Claro que También no le voy a discutir Que hay muchos hermanos Que le ponen su sazón Tú sabes que ahora Con la bucadera de Viu Como una que yo vi Que el mismo Diógenes El evangelista Diógenes Diómedes Déjame ver Para yo ver el nombre bien Escúzame hermano No quiero faltarte respeto Diómedes Yo vi una que Diómedes entrevistó Que hablaba sobre Winnie the Pooh El demonio de Winnie Pero eso no es Una caricatura Una cosa Un personaje Un personaje de Disney Una caricatura Si un personaje de Disney Ella Ella lo vio Porque tú sabes Que ellos buscan temas claves Que se puedan hacer viral Hacer también explicó eso Ahí yo no voy a discutir contigo Pero tú decir Que muchas cosas Que esos hermanos Como un tipo que tiene Como nació con un problema Del ojo Y testimonio Que da muchos hermanos Que ya lo vivieron Tú no puedes decir que no No, no tanto eso Hay muchos de los predicadores Disculpa que Intrometes el tema Que alteran Los testimonios Igual que los brujos No sé si es para que Los llamen más Para ellos predicar más Y andar más tierra Más iglesia Más pueblo Y cobrar más Y hacerse demás Pero ellos alteran Los testimonios Mira disculpa Tú eres el que tiene El ojo malo Si Que yo le he visto Que se ha hecho muy viral Él ha alterado mucho Hay muchas cosas Que son increíbles El de broma De la chelcha Estuvo explicando Que de acorde A los años que él vivió No tiene Esa vivencia Por ejemplo Por los años que él tiene Él no tiene Toda esa experiencia Que él dice que él tiene Pero que pasa Que pasa Que sucede Hay muchas cosas Que nosotros No la vivimos Pero nuestros ancestros Si Puede ser por nuestros ancestros Hoy tenemos cierto conocimiento La leímos Hemos leído Exactamente Y nosotros Venimos de una masa religiosa Pero haz hermanito Donde yo no voy de acuerdo contigo Fuera mejor que tú hubiera dicho Si Yo lo entrevistaba a ellos Yo no sabía Pero desligate Y decirle al hermano Que tiene que pedirte disculpas Y Dios perdonalo No Dios tiene que perdonarte Manito a ti Claro que tú eres un promotor De muchos estafadores De la religión Que hoy en día Yo te puedo demostrar Con pruebas Más de mil gente Han sido estafadas Por tu canal de youtube Manito Y como tú le vas a decir A ese hermano Que tú Que tú no eras promotor Y como se llama Yo ahora mismo No pues También él puede decir Yo no era promotor de la bojería Yo fui un estafador Junto con ellos Exactamente Si pues también se puede decir Si exactamente Porque si ellos hacían un montaje Y Para youtube Exactamente Para su canal de youtube Y luego esas personas Llamaban A esos supuestos brujos Fueron estafados Y por la vía de quien Fueron estafados Por la vía de hace Eso él puede decir De broma a la chelcha Pedirle perdón a Dios Dios mío Yo si fui un estafador Pienso yo Y pido perdón Pero nunca promocioné Ningún brujo de verdad Porque lo que yo entrevisté No eran brujos Nunca No no pero Exactamente Pero es lo que le exigió Al hermano Al evangelista Que tenía que pedirle perdón a él Para mí que el evangelista sabiera No no creo que él sepa Comando Se vio muy inocente Yo no voy a meter Mi mano en candela Pero pero Hacerle un falta de respeto Mi hermano Me indignó De verdad Me indignaste Manito Fue como una burla A lo que se llama La religión Hay cosas que si tú no sabes No te metas Claro Él le dice en una ¿Cómo tú crees un hombre Que desaparece un chivo De ahí Si fuera verdad Yo estuviera muerto Yo estuviera aquí Sentar contigo Pero con eso Tenemos que decirles también A los que son brujos Y servidores Miren a quien Ustedes le dan entrevistas Que tienen que mirar Fíjense bien Muy bien a quien Ustedes le dan entrevistas Sí Porque yo sé que buscase Resonancia A través de las redes Muy bueno Buscase el sonido O que lo llamen Para consulta Pero fíjense A quien en verdad Ustedes le dan una Una entrevista Exactamente Sí Nada mi hermano Con mucho respeto Al evangelista Muchas bendiciones Que está haciendo Un buen trabajo Yo entre veces Cuando yo tengo tiempo Yo miro las entrevistas Muchas veces Hay entrevistas Edificantes Y otra Para yo curarme Con cierta vaina Que salen Como Winnie the Pooh Esos nombres Que le están poniendo De petivo Y esos nombres De personajes De Disney Superman Y esa vaina A los supuestos Demonios Nada Hay otro tema Que nosotros queremos Tocar Tema social Tema social Manito Sí porque nosotros Somos parte De una sociedad Somos parte De la sociedad Somos espirituales Pero somos parte De una sociedad Y no que son temas Que ha pasado también Dentro de nuestra religión Aunque no se haya público No se vaya público Pero a nosotros Ser ser humano Sucede Sí El feminicidio Eso es un demonio La verdad Es un demonio Que en Latinoamérica Para Está a un nivel Que Buscar cifras Ahora mismo Porque hay casos Que no saben Exacto Pero aquí En República Dominicana Se da más Por cómo Se comportan Las niñas Por cómo Le educan Y por Cómo nosotros Los hombres Entendemos Que deben ser Las mujeres Sí Porque nosotros Nos enseñaron Que las mujeres Deben de ser De una forma Y sumisa Principalmente Una forma Que nos favorece A nosotros Pero entonces Las mujeres Entienden Que ellas Son de una forma Que su cuerpo Es un negocio Es como simple Que lo que se ve En el barrio Vamos a hablar Lo que se ve En el barrio Que yo invito Una chica a salir Inmediatamente A esa chica Yo la invito A salir Y me dice Que ella Tiene que hacerse el pelo Que tiene que hacerse la uña Sí Inmediatamente Esa chica Me dijo A mí Que tiene que hacerse el pelo Y tiene que hacerse la uña Líder Ya yo compré esa mujer Ya tú la compraste Cómo tú me decías A mí Que una mujer De 25 años De 30 años No tiene para hacerse el pelo Para salir con un chico Coño Y en ¿Dónde tú estabas En esos 25 años? Que tú nos reúnes condiciones Para lavarte la cabeza Y hacerte tu uña Que yo tengo que invitarte A salir O hacer nada Lo que sea Y yo tengo que costearte tu uña Y costearte El lavado de tu pelo Y tú tienes 25 años Tú tienes 30 años ¿Dónde diablo tú estabas Metías Que tú nos reúnes Esas condiciones Para hacerte esas cosas personales Porque yo me afecto Yo no te voy a pedir Para que me afecte Para afectarme Y recortarte Y yo me recorto ¿Me entiendes? Entonces inmediatamente Yo le pago el pelo a esa chica Y le pago la uña Ya yo voy con un cocote Para la calle No, ya Esa mujer es mía Ya eso es tuyo Esa mujer es mía Eso es tuyo Pero no estoy diciendo Que por eso tú debes llevar A golpearla A maltratarla Pero si esa chica Se costea su necesidad Y sale contigo A la hora que ella diga Me voy Tú no puedes decir nada No Tú no debes decir nada No Porque ella salió contigo A compartir No hizo un negocio contigo Tú sabes algo Que Líder Pero antes de yo entrar En materia ¿Tú cómo que tenías eso ahí? Lo de No que somos de barrio Eso se usa Y falta algo más Tienes dos niños Tú tienes que dar 700 pesos Para cuidar a los dos niños 700 Para cuidar a los niños Para que después Pero cuando están comprando En el pica pollo Jordan Ella te dice La misma para llevar Ya me voy a una de lo grande Ya me voy a una de lo grande Que mamá no se vuelve Hasta que yo no llegue No Tú se estás burlando Pero la misma mamá Tú tuviste que dejar Para que ella La misma madre de ella Atienda a los niños No No La mamá no la va a atender Es una prima Porque la mamá no va a atender Mucha yo para ti Para la calle Para algún día Pero ella te espera de pie Y hay que llevarle seda Esa es la de la mamá Jordan Esa es la de ella misma Del tibre que le gusta Y ahí es que viene El disparate de los feminicidios Y disculpa que suene relajo Pero es que eso nosotros Lo vemos a diario En los barrios Sí Mujeres que se ven obligadas Que tal vez quieren salir a la calle Pero el que le invita Es un tipo que no le gusta No le gusta Porque el que la pueda invitar No tiene recursos para invitarla No tiene Exacto Pero yo te voy a decir algo Eso es algo como cultural Sí es cultural Por ejemplo Tú sabes que En En Europa Yo que viví muchos años allá Tuve la oportunidad de vivir más de Podemos decir más de 10 años en Europa Lo primero es Tú Invitas a salir A una persona Sea Viceversa Porque allá Las mujeres tienen un poquito más de libertad Que te pueden invitar Si tú le caes bien Te dice claramente Mira tú me gustas Vamos a salir Tanto así que tú ves que Se dan los enamoramientos Aquí en los teles Sí En un solo día La mujer se amarra Y esa mujer te lleva Y Todo su hombre Exactamente Porque ya el europeo Es un poquito como Más 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 libre de la mente Pero qué pasa Tú vas a salir Con una persona Ella sabe que lo que ella Lo que ella está consumiendo Ella lo va a pagar Al menos que tú decidas Tú decirle No, no, no Tranquila Yo lo voy a pagar Por eso tú no la vas a llevar a la cama a ella Exactamente Por comida no Por comida no Ni bebida Ella si ustedes van a salir Van a compartir Porque ella quiso Si pasa algo más de ahí Sí Pero qué pasa Hablando del barrio de aquí De la República Dominicana En específico Digo la República Dominicana Porque es donde yo nací Y es donde yo conozco Y donde hay mayor caso De feminicidio Pero qué pasa Señor ¿Cómo tú puedes entender O creerte en tu mente Una persona de 50 años Con una joven De 17 De 20 Hasta de 21 años Vamos a ponerla así La va a terminar matando Que yo te amo No, la va a terminar matando ¿Qué pasa? El señor está Para darte el teléfono Para darte Para darte el teléfono Si tú pagas casa Pagaste la casa Una pasodita Compraste los Jordan Si él está chévere Si viajas Te compro un Kia picanto Te compro un Kia picanto Ya eso es en el extremo Porque normalmente Siempre están en una casita de zinc Viven malamente Pero tienen el viejito ahí Pero qué pasa Madre Dominicana Principalmente Padre Dominicano Padre Dominicano No vendan a sus hijas Si usted sabe Que su hija Vive con una persona Con 21 Y el tipo con 50 Y el tipo tiene 50 Es una relación disfuncional Eso no va a funcionar Eso le decían en la Biblia Un yugo desigual Un yugo desigual ¿Por qué es que no va a funcionar? Yo me voy a ir mal lejos El día que esa chica Quiere ir al cine Con las amigas Ella no va con el marido Tú estás loco No lo vas a llevar Porque el macho Jordan No se da No, no Cuando el tipo quiera ir a compartir Con sus amigos La chica no va a poder ir No va a ir Porque el tipo va a ir A un restaurante A un drink Porque a él no le cabe discoteca Un señor con 50 y tantos años Y un chamaquito de 22 años Fumando júcar Hablando de ti Y tú con 52 años ahí Y la novia tuya con 22 años Y a veces son menores de edad Y ella le da trabajo Si tú le da trabajo Esto es un ridículo Pero si te queda de pie Esto es un aburrido Usted va a forzado como quiera Pana No vaya a esos lugares Ahí está camado De fumar tu risa Porque él está en fiesta Y ves esa vaina Tú no puedes Ahora Si te sale un fao Porque hay fao Un tipo de 50 Agazó una carajita de 25 22 Y se fue un fin de semana Gózate chévere Hasta yo quisiera Gózate chévere Es que terminan enamorándose El error del viejo Y la astucia El error del viejo Entonces las tipos dicen Que te amo Mira papi Tú sabes que te amo Tú eres lo único que yo tengo Y con dos menores en el barrio Tú con 60 años No te cago un te amo ya Que se lo vas a creer Ese problema Que se lo vas a creer Te puede amar a tus hijos Una mujer no te puede amar a ti No No te cago un te amo Entonces Estamos diciendo señores Estamos tratando De llevarlo un poco Más relajado Pero ustedes saben Que en los barrios Principalmente se vive eso La chamaquita Tiene 17 Tiene 20 Tiene 25 El viejito que es sereno También El viejito Si comando Eso pasa No El viejito que es sereno Que cobra quincenalmente 2 mil pesos Se lo está dando a ella Entonces Llega un momento Si tiene usted es una copeta Y a un puñal Porque normalmente son de puñal El viejito Ajuntó Juntó 5 3 Quincenas Para juntarte un teléfono De 5 mil pesos Para whatsapp No porque es serio A ella le danzan caliente Y le danzan caliente También Pero que pasa Que tu sabes Que tu Ese no es el hombre Que te gusta Tu tienes otra persona Ella tiene otra persona Tiene otro menor Que el que la mata Entonces Llega un momento Que ella le va a decir Al viejo que no Que yo no quiero nada contigo Que eso no puede ser Yo no quiero nada contigo No y es tantal Que a veces ya le da luz Al señor Que la cosa se está acabando Y el señor Vaya a su lío Y coge un préstamo Y se lo inyecta a ella Y ella se queda presa No puede soltarlo Ay Dios Porque si le sacó Una pasola Se debe esa pasola Si le sacó Los muebles Se debe el mueble Se lo va a quitar La chica sabe Que ella no puede pagar eso Tiene que seguir con el señor Y la mamá En vez de estar Te saca a esa niña De esa situación Le dice No te aloques Mira como están tus amiguitas Mira como te está tratando El señor Pero tal vez que tus amiguitas Están viviendo Lo que le tocó vivir Como joven Exactamente ¿Qué le tocó vivir A una joven? Hice para los escolares Que es una zona allá arriba O hice para el tabaco O hice para el área de turismo Exactamente O seguí estudiando No te tocan de enjipeta No te tocan de un picanto No te toca Porque tú eres un bar A ti te toca tu pasolita Y que tu papá Te ayuden a estudiar Exactamente Entonces no salten Los procesos Mis hijas Para que no sean parte De la estadística Que está pasando día a día De la desgracia Que está pasando En este día Y yo entiendo también Que Como dominicano Señores Ahí está pasando La máquina Dale cámara A la gente Para que vean Hombre Señores Yo entiendo Como dominicano Hay otra cosa Hay otra cosa Que nosotros No hemos hablado Que también Aparte de las menores Hay unas mujeres Que son cortas de mente ¿Cómo va a ser? Tú tienes 40 años Vamos a decir Viviendo con una persona Dentro de casa Tú por X razón Tú dices Yo no voy a vivir mal contigo Sea por una razón Hay muchos hombres De cada 10 hombres Habemos 8 que no aceptamos Que la mujer Se nos vaya Sea por lo trate Sea porque te quiera Sea por cualquier tipo De razón No lo permite Pero que pasa La mujer va y te pone Una orden de alejamiento Y ella misma Te la lleva Mira Porque el aguacil Está en su casa No pero Oye lo peor Oye lo que duro El aguacil no tiene gasolina Exactamente La orden se le entrega A la misma mujer Oye lo peor La mujer va y te entrega La orden de alejamiento Esa orden de alejamiento Mira No quiero vivir más contigo Pero ella tenía 15 años Viviendo contigo Nunca había ido al salón Nunca Nunca había ido al gimnasio Se pone bonita El viejo barrigón Feo ya Dice Pero yo di toda mi vida Con esta mujer Dejé mis amigos Dejé mis amigos Mi familia Lo único que yo tenía Era ella Y esta viene y me deja La voy a matar Autoridades Autoridades dominicanas Si una mujer decide Dejar un hombre Por X razón No le dé el papel De alejamiento A la mujer Que sea ella Que lleve ese papel De alejamiento Hay muchas que se han quedado En el proceso Se quedan en el proceso Comando El hombre la mata La mata El hombre la mata Porque el hombre En su frustración Le teme a la negación Le teme a la soledad Y esto Acaba Haciendo una desgracia Entonces Líder Que ese hombre Te negó su vida Lo que yo le digo A muchos panas No hay justificativa Realmente Porque un hombre Tiene que matar a una mujer Pero el hombre Debe ser un poquito más sabio Si te conseguiste Una novia nueva No abandone a tu familia No abandone a tus amigos No abandone a tu entorno Y lo cambian Por esa nueva vida Que tu crees Que tu tienes Todo tiene un balance Si Ve a la peluquería Afectate Juega a sobol Ve al ginásio Lo que tu quieras No abandone a tu vida Porque comparte Parte de tu vida Con esa persona Trátala como una mujer No le endiose Oye lo que pasa Comando Que hay mujeres tóxicas Y ustedes lo saben Pero desde ahí Tú te dices Alejate No pero Y como tu te alejas Si ya tu te enamorado Porque a veces Es fácil tu decirlo Entonces la maté por amor No 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 Pero la maté por amor No Escúsame Es fácil tu decirlo Desde este punto Alejate Pero a veces La mujer tiene ciertas cualidades Que tal vez No la he encontrado en otra Pero yo te voy a hablar Por mi ejemplo Yo he estado con mujeres Que tienen relaciones Y en la noche me dicen a mi En un ejemplo Me dicen a mi Después de una buena actividad Si De cama sexual Y una cena bacana Tú sabes que yo cocino Y me he tomado Si Cenita bacana Se hizo lo que se iba a hacer Van al baño Y cuando vienen al baño Vienen sonrientes Y me dicen Si tu me dejas a mi yo te mato Y yo me pongo Yo me echo a reír Porque yo sé que ya no va a llegar ahí Wow Pero cuando un hombre Le dice a una mujer Yo te mato si tu me dejas La cosa cambia ¿Por qué cambia? Porque el hombre si lo hace En muy pocas veces Las mujeres lo hacen Si Ya tiene que sentirse muy atrapada Para hacerlo Eso es verdad Entonces el hombre No deje tu vida Y se la entrega a una mujer Para que no te vean la obligación Cuando te sientas solo ya No tienes solución Y una cosa La autoridad dominicana Vamos a aumentar la pena ¿Para qué tú vas a aumentar la pena? Si el que mate a una mujer se mata Si Vamos a buscar solución De tratar con esas personas De evitar Que el hombre llegue al extremo De tener que matar a una mujer Porque cada vez que un hombre Mata a una mujer Intenta contra su vida Si pero hay un detalle Ahí No tanto la autoridad Tienen culpa Muchas veces son las mismas mujeres Que otorgan A veces Las mujeres están siendo maltratadas 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 Y muchas veces hasta por el arroz Y eso te diñe ¿Quién lo mantiene? Eso es lo que ella está pensando Pero que pasa Hay un detalle Que esa mujer también Dio el todo por el todo Por ese hombre Y dejó de trabajar Mujer No deje de trabajar Usted tiene un hombre ¿Por qué El hombre Se siente un poquito Con menos derecho Cuando usted trabaja Mi tímita No Muy difícil la madre Muy difícil la madre No Exactamente Si empezó del principio Así muy difícil la madre Pero hay hombres Que se creen Hay hombres Tú sabes Que lamentablemente Dentro de un hogar Si tienen dos hijos Y la mujer La mujer pasa a ser Tres hijos En el hogar Porque a veces Esa mujer no estudió Con su papá Biológico Lo dejó en séptimo Exactamente Quien tiene que dar Terminado el estudio Como muchas veces ha pasado Que son uno de los motivos ¿El 70% lo baja? No, no Que son uno de los motivos Que el hombre Toma la triste decisión De cegarle la vida a la mujer Porque en algún momento Él la puso estudiado Él la puso estudiado Entonces la mujer Cuando se supera Que llega a la universidad Y termina su universidad El hombre se quedó atrás Le dice Mira manito Lamentablemente Yo no voy a vivir Un tipo de desconstrucción Tú no eres de mi nivel Voy a trabajar En lo que yo sé Mira Voy a trabajar En lo que yo sé Y Nos vamos por una villa Yo y mis amigas Tú no puedes ir Porque tú eres luto ¿De qué tú hablas? Ay Dios mío Que un lodo Mide un 20 Que se yo que Hay un día Que se yo que Exactamente Entonces Mujeres Si usted Vive con un hombre Trata de tirar Para adelante Todo el mundo Yo no digo que todo el mundo debe ser eterno No, si digo el momento es separarse Deben separarse, señores Si yo no hay amor, si yo no hay esa complicidad De pareja, deben separarse Hay mujeres también y hombres Que viven en otra casa, que viven por vivir Entonces la mujer Normalmente, no, fácilmente hay una casita No, si, que cuesta un millón trescientos Exactamente, y como repartimos esa casita yo con 50 años Y tú con 46 años No, y hay un detalle que tú no sabes Comando, que normalmente Normalmente Cuando es la mujer que decide Muchas veces dice El que está palabreada Ya tiene par de contratos Por lo menos dos contratos La vaina el diablo esa Tú comiste Comiste Ay Dios mío Te levantaste ahora Las mujeres se enamoran de esa vaina Hay un vale viejo que se levanta a las 10 de la mañana A las 11 Que nada más da para chatear Hay de ti que tu mujer le coja la llamada Ha perdido un preso Un preso no tiene nada que hacer Lo perdió Si un preso le caja con tu mujer Lo ha perdido No te jodiste Entonces, ¿qué pasa? Hay mujeres Que la falta de esa atención Tú sabes que Nosotros los hombres Nos enamoramos mayormente con el físico Las mujeres no Las mujeres La mujer es ahí El oído Las mujeres se enamoran Por lo que tú le puedes decir Y el tipo que le lleva el café en el trabajo El tipo que dijo Te cogí el tablet Te traje el café Yo me estaba sellinando No, 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 te vi Te traje el café Él es atencioso Mira, mi marido no hace eso La comida que ella lleva en su casa No le gusta Le gusta la del pana La del pana Que cose al lado de la zona con ella El tipo Ella se hizo un par de rayitos Tú le diste 3,000 pesos Para que salga los rayitos Oye 3,000 pesos Tú le diste Líder Hazte los rayitos que te gustan Y ella se lo hace Ella se lo hizo el jueves En la noche Porque viene Hay que romper la zona No se trabaja Ella aparece con los rayitos Tú no le dijiste nada Por error No Perdón Y es que ella salió con un tubi Porque ella tiene una pasola No Salió con un tubi en tu casa Ella se mete No, es que tú Tú no viste los rayitos En realidad es que tú no lo ves Y el tipo le dice Diablo, qué mechones Que eran chulos Míralo ahí Le dice a la amiga Tú no eres atencioso Pero yo te diste mil Para los rayitos Entonces Nosotros estamos relajando Con el tema Pero lo que queremos Llevarlo a nivel de jocosidad Sí Pero ustedes saben Mujeres dominicanas Hombre dominicano Padre dominicano Ustedes saben Por dónde se puede evitar eso No llamen a Binader No llamen a la primera dama No llamen a Núria No llamen a Alicia Esa gente no tiene que ver nada con eso El problema está en sus hogares Exactamente No aplaudan Que una niña de 19 años Tengo un novio de 38 años No, no O con una chica de 25 Tengo un tipo de 55 años Eso no va a parar en ningún lado No, no Pero no hay que ir más lejos Miren esto Camarógrafo Enfócanos aquí por favor Miren esto Los vecinos tenían los trajes Del sepelio Sí que eso daba muerte por todos lados Miren aquí Le llegaste Miren aquí señores Mira comando Esto ¿Tú crees que puede ser posible? ¿Pero qué es una pareja? ¿Su pareja? ¿Pero quién es la pareja? Lo condenaron a 40 años Al señor ¿Pero para qué? Ese tipo no va a dar 5 años preso Los mejores de evitar eso Señores Eso sucedió hoy en Puerto Plata Un señor de más de Él tiene 68 años Y la señorita tiene Alrededor de 30 años Son relaciones disfuncionales O como tú dijiste Yugo desiguales Yugo desiguales Que no van para ningún lado No van para ningún lado Cuando le decimos Yugo desiguales Son personas que no tienen Ningún tipo de afecto De vínculo De vínculo Ni espirituales Ni económicos Ni Eh Eh Profesionales Ni profesionales No hay ningún vínculo Fácilmente El viejito Tiene una pensión Comando O tiene 3 vacas Fácilmente tiene 3 vacas En Puerto Plata 3 vacas Tiene Puerto Plata No A veces no Que tú me la debías Hace muchos años ¿A José? Sí, se lo va a decir Tú sabes que tú eres malo conmigo No quiero vivir contigo más Pero mira tu caso palpable Ajá El del joven regidor del Seibo ¿Qué pasó aquí en la Romana? No, no, no Ese tema Muchichones Usted viene en ese caso Antes de nosotros Entré a ese tema El tipo que se lanzó A un Kia A un Sonata Para que lo arrollara Sí Antes de ese tema Señores Queremos mandar un mensaje A las mujeres Y a los hombres Hombres Si una mujer no quiere vivir contigo Simplemente déjala Mujer Recórtate Comparte un par de poloche Versailles No viva Lánzate para el mundo No viva Con una persona Si tú tienes 20 Si tú tienes 25 30 No viva con una persona mayor de edad Pasa tu proceso, mija Pasa tu proceso Aguanta Que en algún momento Coge tu guaguita Tú vas a lograr un objetivo Pero ¿Qué pasa? Usted, hombre Usted no hizo mujer para matarla No la agreda Y mujer Un detalle Si tú no quieres vivir con ese hombre Ya por X razón Tú estás con él Porque yo sé que hay muchas mujeres Que se van a identificar Vete en condío No le hagas saber a él Que tú lo vas a dejar Porque él te va agredido ¿De dónde es Que los hombres la agreden? Es que ella Le hace un enfrentamiento verbal Ella le hace un enfrentamiento verbal Donde ese hombre te compró teléfono Te compró Mantiene a tu mamá Muchas veces A tus hijos Y un sinnúmero de cosas No le enfrente Ya como quiera Tú lo vas a dejar Vete De una manera De que él no se entere Que él dure Un tiempo largo sin vete Hasta que él sane Eso que él tiene dentro Sí Ese ego Córtalo 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 Ni con él Ni con su familia Después de un año Que él te vuelva A ver Hay otra cosa Que muchas dejan al tipo Pero coman a la suegra No la maman al tipo No que la suegra es buena La suegra no tiene la culpa Y fácilmente El viejo tiene la casa Y ella Saca el viejo Que vivió toda la vida ahí Y dice que eso le pertenece Porque se le odió Porque eso Ya ella vivió con él Ella se lo ganó Como un motorista Que yo vi señores Que está viral Él cuenta en un relato Que él Agarró a una mujer De la calle Le compró trate Le dio trabajo Que ganaba 20 mil pesos Le dio trabajo Que ganaba 20 mil pesos La sacó de un campo La mudó Ah era de un campo De un campo De provincia De provincia Y ella aparte Después que lo deja Se le lleva todo Va al trabajo también Y lo denuncia Que lo va a tratar Y habla mal de él Entonces señores Hay que tratar De ambas partes De que eso no siga sucediendo Líder Volviendo al tema tuyo De la MED De la pirata regidor De Del sello Bueno Ayer vimos la pancarta Sí Yo entiendo Yo entiendo Que la MED Los AMED No hicieron su trabajo Ellos Podían Podían Detener Esos shows Mediáticos Que hubo ahí En ese momento Pero es que la MED Para poner multa Pero es que ahí Llevaban una multa Porque estaba dentro De un vehículo Pero es que la MED Está concentrado En poner multa La MED no está En concentrado Evita una desgracia Pero por qué No llamó al 911 O a las autoridades Correspondientes Pero vuelvo y te digo Que la MED No está educada No está preparada Para otra cosa Que no sea Poner multa Wow Porque aún El chico se lanza Delante del vehículo Del que va con su mujer O su novia Lo que sea Ajá La MED Dos AMED Están detrás Que la cámara lo ve Sí Esperando que pase Una desgracia Para ello poner una multa Ahora yo quiero saber Si va a pasar una desgracia De muerte ¿A quién la MED Le va a poner la multa? ¿Al muerto o al matador? Un tipo que va a coger 20 años Tú le va a poner Ay, te toca una multa ¿Por qué la MED No neutraliza al chico Que se lanza del vehículo A él que hay que neutralizarlo? Porque el que Anda con la mujer Está manteniendo la cordura Y lo que quiere salir De ese lugar Quiere salir De ese pelegrinal ¿Qué tú haces Inteligentemente? Le coge la placa A ese chico Y detiene al otro chico Hasta que el otro se vaya Para evitar una desgracia Pero la MED No, la meta con su dita En la mano Esperando que el tipo Mate al tipo Para ello poner una multa Correcto, sí A un vehículo Entonces yo quiero saber ¿A quién tú le vas a poner la multa? ¿A un muerto O a un tipo Que le van a echar 20 años Que le gracia su vida? Exactamente Pero Yo vuelvo Y Y digo Que las autoridades Por ejemplo Muchas veces La MED agarran Tú tenerse Perdona que yo me sobresalte Porque eso no es ridículo No, no, no Fue una payasada De la MED De la MED No voy a hacer énfasis en el chico Porque el chico está Perdió el control Por su mujer Y el otro está gozando Un momento Que hemos gozado Muchos hombres Lamentablemente Lo hemos hecho muchos hombres Irnos con una mujer ajena O con una mujer comprometida Lo hemos hecho mucho Y nosotros lo hemos hecho Coño, pero ese tuvo mala suerte Porque son del Seibo Lo atraparon Lo atraparon Pero el vino de la romana Tuvo precaución Le va a que le toque un seguimiento Es autivo Señores, no es cosa Para uno reírse Pero Pero No, pero Pero Yo lo que digo es Muchas veces La DGC La MED Que tengo muchos amigos ahí Que hacen su trabajo Pero en ese momento Del calor Yo entiendo Que lo que ellos Debieron hacer realmente Detenerlo del vehículo Párese ahí Y agarrar al chico Y esposarlo Y esposarlo Porque el chico Que quiere agredir al otro No, ellos Ellos estaban grabando el show El otro lo que quiere Capace de ese lugar El otro hizo de todo Oye, y otra cosa A ese chico Si yo estuviera en el Seibo Independientemente De lo que hizo No, porque es la romana No, no, no Si yo fuera del Seibo Independientemente De lo que le hizo Yo voto por él ¿Por qué? No es un ser humano Cometió un error Porque no supo manejar La situación Sí Pero al otro día Pidió una disculpa pública Porque él supo Que puso un huevo Wow, señores Volvemos un momento Volvemos un momento Ay Coño, no me interrumpa Como le seguía diciendo Los amenos están educados Y ahí se ve Que no hay una preparación Porque usted Como parte del orden público Es para poner el orden Es para poner el orden Entonces para evitar Cualquier deceso que haga Yo como buen dominicano Si tengo la oportunidad De evitar Que haya una desgracia De una pérdida Humana Yo debo hacerlo Como buen dominicano Entonces tú como parte Del orden público Tú no puedes entrar Que tu fuerza nada más Es para coger un Un lápiz O un lapicero Y poner una multa Y vuelvo y repito A la coronela Una tipa bastante eficiente Y al comandante Aquela romana Sí Explíquenlo a mí Que eso De su orden público Ellos están para poner el orden Sí No para apresar Ni golpear a nadie Para poner el orden En lo que ellos llaman A la fuerza Una informada De la pena Exactamente Porque si ese joven Mata a ese otro joven ¿A quién coño Tú le ibas a poner la multa? Eso se podía evitar Todo ese show El tipo tiene una pierna partida Y un brazo partido Fue después De que él se lanzó Al vehículo Y se ve que hay dos Agentes del DGC Que están caminando Como si no está pasando nada Y cogiendo placa Y vuelvo y repito Después que ese joven Matara al otro joven Aquí en Diablo Usted le iba a poner la multa Le iba a poner la multa Al muerto O le iba a poner la multa Al tipo que le iban a echar 20 años O 30 años de cárcel No y que hay un detalle Que la AME A veces por tú decirle Pero ¿Por qué me están poniendo la multa? Vamos a detener el vehículo Usted está haciendo Está haciendo Estruyendo la vía pública La vía pública Usted está destruyendo Está preso Fulano Venga Llaman a la grúa O si no Se sube uno contigo Y llévalo a la AME Entonces Nosotros estamos haciendo crítica Pero si fueran dos motoconches Están presos Están presos Dos padres de familia Dos bucas de comida Enseguida Están presos malamente Están presos Están presos por desorden En la vía pública Están presos ¿Me entiendes? ¿Tú sabes por dónde va la cosa? Entonces vuelvo y digo Al chamaquito que pidió disculpa Regidor del Ceibo Si yo fuera del Ceibo Mi voto es tuyo Pana Porque usted se portó Como un varón Cometió un error Y luego que llegó el momento Pidió disculpa pública Porque usted cometió Un hecho público Pidió disculpa pública Y eso de caballero No todo lo que cometemos Una pendejada pública Tenemos el valor Para pedir disculpas No y no solamente el valor También la oportunidad Porque si hubiera pasado Una desgracia Peor Porque no Gracias a la AME Sí Porque fue una desgracia realmente Sí Y por qué Hacemos énfasis Sobre la AME Porque ya ellos Estaban ahí en el lugar Yo entiendo que ellos Realmente debieron De evitar Ese tipo de situación Ese muchacho Llegar al momento De perdirse un brazo O un pie Sí Porque era fácil Detenerlo Exactamente Porque el otro Lo que quería irse Exactamente Aprovechar el otro Bueno Vamos a dejar el otro ahí Le cogimos la placa Le cogimos la placa Esa multa te va a llegar Como quieras Y el chico que está Violentando El vehículo Detenerlo Y emposarlo Hasta que llegue La Autoridad del correspondiente La UNO formada La PN Y entregárselo Exactamente Y que calmen ese chico Hasta ese chico Debería amanecer preso Pana yo iba a votar por ti Pero tú deberías amanecer preso Esa noche Para que tú te calmaras Y las cosas Y las cosas no fueran más Líder Yuna Ajá Eh Como le iba diciendo Sobre la mesa Señores Nos atortojamos un poco Ustedes saben que estamos en vivo Eh Yo entiendo Que ese pana También se desesperó Es que no es fácil Es tu pareja Y tú sabes lo que conlleva Pensar que tu mujer Está con otra onda Y más si tu mujer Es versátil en la cama Diablo Hizo la vaina que me hizo Entonces loco Son muchas cosas Que tenés en tu mente Sí Realmente Son muchas cosas Realmente ¿Tú sabes lo que pasa con el hombre? Que nosotros los hombres Somos protectores Cuando estamos con una mujer Nosotros no aferramos más O sea Vamos a decir el dominicano Porque el europeo No le importa No Es que el europeo Una mujer es una mujer Sí Pero nosotros Como tú dijiste Anteriormente Que el hombre Recata a la mujer A veces en situaciones No favorables Sí Y la lleva a un nivel A veces sobre él Y cuando pasan a veces Esas cosas que tal vez Pasaron con este muchacho Y el tipo dice Yo no tengo más nada Yo le entregué mi vida A mí no me toca más nada ya Y siempre suele A equivocarse Y terminarlo con feminicidio Wow Y luego a veces Intentar en contra de su vida Entonces vuelvo y digo A los legisladores Diputados Senadores Que a veces se sientan allí Y cometen la tontería De decirle que vamos a aumentar la pena Para que los hombres no piensen Sí Pero es que un hombre En hacer eso Es que un hombre cuando mata No está pensando en cárcel No Él está pensando en quitarse la vida En y no lo doy El 90% que Mata a la madre de sus hijos Piensa en quitarse la vida Porque después yo mato La mamá de mi hija O de mi hijo A mí que me queda Perdí a la mujer que amo Supuestamente Y perdí también A mi familia A mis hijos Exacto Entonces lo que me toque Es la muerte Entonces no aumenten la pena Lleven psicólogo A los barrios Lleven psicólogo A la escuela Lleven Cuando un niño Vive en un hogar De problema De tormento De funcionar El niño lo refleja en la escuela Sí El niño es muy callado Ajá O el niño es muy violento Muy desorden Claro, verdad Él lo refleja en una actitud Que no es normal Entonces si hay un psicólogo Debe jalar a ese niño Llamar a la directora Y llamarlo padre Correcto Porque está pasando algo En su hogar Cuando ese niño refleja Esa actitud En la escuela Violenta O muy tímida O muy alegretón O hasta muy enamorón Porque a veces el niño Que ve que su papá Es muy picarón Muy cosa El niño refleja eso O se va en contra del papá Y es muy encerrado Entonces el psicólogo O el terapeuta Como persona estudiada Debe estudiar esa parte del niño Y decir Mire, ese niño en el recreo No se ríe En la hora de compartir Ese niño no comparte O en la hora de compartir Comparte Pero lo hace muy bruscamente Ahí hay algo Que en el hogar Hay un problema Eso es lo que debemos trabajar Como buen dominicano Pero yo entiendo En tu punto Es válido No voy a decir que no Pero Es un poquito más profundo ¿De dónde viene el problema en sí? Es la falta de oportunidad ¿En qué sentido? Bien ¿Qué pasa? Tú sabes que hay mujeres Que no están preparadas No están educadas Muchas veces también Pero líder No, no, no No es poder irme en contra Su huya No es poder irme en contra Su huya Pero escucha Yo quiero detenerte Para que tú no sigas con eso Aquí hay más feminicidio Que en Haití ¿Cómo así? Aquí matan más mujeres Que en Haití Sí, claro que sí Y Haití tiene menos oportunidad Que nosotros Pero oye No, no, no Es que usted está equivocado Es que Menos oportunidad No, no Te voy a explicar No, no Hay menos oportunidad Pero ¿Qué pasa? El haitiano En lo general Es mil veces más trabajador Que el dominicano Y sale más preparado No, no, no Te voy a explicar Porque no hay feminicidio Te voy a explicar Porque no hay tanto feminicidio En Haití ¿Qué pasa? En Haití Una mujer Tiene la yuca en su casa Va a vivir de la yuca Una mujer tiene el carbón en su casa Va a vivir del carbón Una mujer En Haití Tiene el mango La mata de mango en su casa Va a vivir del mango O sea La mayoría de las mujeres De cada 10 mujeres Pueden tener hijos Ustedes la ven con sus hijos Y sus cosas Van al mercado a trabajar ¿A dónde digo Que es la falta de oportunidad? Las mujeres dominicanas Coño No, yo no te le hago en público Pero de verdad De verdad Las mujeres dominicanas No quieren trabajar A puerta madrugada No quiere trabajar No quiere trabajar, señores Digo Hablando en términos general Donde tú cuentas De 100 mujeres Trabajan 20 Lamentablemente El 60% gana Y hay un 60% Que vive del hombre ¿Pero qué pasa? La haitiana E independiente El hombre está En el cunuco Lo que él cosechó hoy Mañana si yo quiero Eso va para el mercado temprano La mujer sí Con dos hijos Recién nacidos Y la mujer hace el dulce Hace el dulce con la naranja Exactamente Hace el dulce con el maní cosechado Tú ve aquí por ejemplo No vamos a ir más lejos Tú ve aquí Hay una mujer El mariota en casa de campo ¿Pero qué pasa? ¿Ella dónde está? No, vendiendo maní Una mujer haitiana La mujer haitiana Vendiendo maní Vendiendo aguacate Vendiendo vegetales Guineo Cualquier tipo de cosa Que ellos vendan Para aportar en el hogar ¿Pero qué pasa? Las mismas mujeres En las mismas condiciones Que la haitiana Viven en los dos En una habitacioncita La otra está esperando Que el marido venga Coño, diablo No hay cena hoy Tú tienes razón Diablo En público Lo tuve que admitir No hay cena hoy No hay cena Entonces lamentablemente Yo entiendo que Es un problema cultural Que tienen los dominicanos Que De dónde vienen Los feminicidios Que el hombre Ya llega un momento Que no se siente Simplemente como pareja Se siente dueño Es una pieza Que la adquirió Eso Eso es igual como yo Ahora mismo Esto Jordambi trata de escogérmelo Yo voy a pelear con Jordambi Por esto Entonces Es igual La mujer no es libre Por ejemplo Por una mujer Que se está levantando De 12 a 12 Tú estás trabajando Por un lado Yo estoy trabajando Por un lado A veces se separan Y el hombre Ni cuenta se da A veces esa persona Se va Y tú ni le extrañas Porque una persona Que siempre No tuvo al 200% contigo Pero Lamentablemente Ustedes saben Que no estoy mintiendo Ustedes saben Que lo que estoy diciendo Es con estadística Con datos reales Aquí Desde que una mujer Tiene un hijo Muchas veces dice Yo no voy a trabajar Ya mi hijo Yo tengo mi hijo Yo tengo mi hijo Que criar Yo no voy a trabajar Tengo que atenderlo Tengo que atender a mi hijo Yo voy a vivir por mi hijo Muchas veces Hay muchas que quieren Cuando están guapas Con el marido Se van dos días Para la zona Busca trabajo Voy a trabajar Ya no voy a vivir En esto No aguanto esta mierda más Y empiezan A buscar trabajo Pero para se le vea Al marido Desde que se alegra Con el marido Vuelven Abandono Con eso no le digo Oigan bien Que tienen derecho A matar a nadie No y con eso No le digo tampoco Que no hay mujeres Que no trabajen Claro Hay personas Que se levantan De sol a sol Hay mujeres Que trabajan Más que los hombres En lo que sea Pero ustedes saben Que el 90% De las mujeres Aquí dominicanas No le gustan Trabajar A una mujer productiva Un hombre no se le pega En producción No se le pega Porque la mujer Tiene la facilidad De levantarse a las 5 de la mañana Y arrancar para Casa de campo Voy a hablar aquí La romana Casa de campo Zona franca O se llama de llave A las 5 de la mañana Se levanta Y llega a su casa A las 4 de la tarde Pero el fin de semana Esa mujer lava Y esa mujer Que llegó a las 4 de la tarde A las 6 hace cena Que si una mujer Se dispone A producir Un hombre no se le pega No se le pega En producción Porque el hombre Que llega a su casa Lo que hace Coge para el domino Si para el domino Y si tiene un saquito De arroyo Y ni revisa la clase No No las mujeres Las mujeres Tienen que revisar la clase Son más trabajadoras Son más trabajadoras Tienen que chequear Que la ropa del marido Esté heavy para todas las mañanas Mañana Y la de ella Ah, está el tipo Jugando dominó Y echando coño Jugando dominó Y discutiendo política O discutiendo pelota Que él no sabe un coño De pelota Ni de política Pero el tipo creo que sabe Porque había acabado Bueno Yo había acabado la noche Y echándole manalogar Y caballar Con eso Voy a volverle y digo No hay motivo alguno Por la cual un hombre Debe cegarle la vida A una mujer A nadie A nadie Nadie tiene el derecho De quitarle la vida A nadie Nadie No hay cosa No hay justificación Alguna De que usted Se vea la necesidad Y que porque Usted Muchas veces Las mujeres quieren trabajar Y los hombres Ni se lo permiten Los hombres No se lo permiten Porque pueden ser libres Porque exactamente Si tienen conocimiento Hay hombres que le temen Hay libertad de la mujer Hay hombres que le temen Y también Eso viene también Psicológicamente Ya hablado un poquito Más profundo Eso viene A la inseguridad del hombre Eso es un hombre Que tiene inseguridad Cuando usted Tiene Entiende Que la mujer Si sale de su casa Pisa la puerta de afuera Le va a pegar los cuernos Usted es una persona Inserida Hay una cosa Que una mujer te dice Voy a tomar con mis amigas Para el drink Jordan Me voy a beber para cerveza Con mis amigas Para el drink Y ella te dice Dame algo Y tú le dices Agájate de dos mil Ella tiene dos mil Y sale para el drink A tomar un par de cerveza Con una amiga Y ella vuelve con Cuatro mil quinientos Oye Le di dos mil Y ella tiene dos mil Y ella vuelve con cena Y con quinientos pesos más De los cuatro mil Que a los tigres Le regalaron Que tú quieras Pero tú saliste a divertir Mi amor Tú no saliste a ese negocio Ah pero entonces Tú estás Tú estás Que si un tigre La cortea Y le dices Toma mira Está mal No es que a mí Nadie me da cerveza A mí una mujer Me va a dar cerveza Y yo sé lo que hay Nosotros somos romanenses No no solamente romanenses Somos latinos Que es latino Voy con que somos romanenses Porque las personas saben Que nosotros Los morenitos Aquí las romanas Muchos hemos trabajado En hoteles Y hemos tenido personas Que hemos tenido relaciones Que son personas extranjeras Y como romanenses O como personas del este Tenemos muchas facilidades Por los hoteles Y casecampos Nosotros sabemos Que cuando alguien Te brinda algo Sin tú darle un servicio Es porque quiere algo Hay un intercambio Entonces tú mujer dominicana Tú no puedes salir a la discoteca Con cuatro mil pesos Y volver con cuatro mil quinientos Porque ¿De dónde salen los quinientos? Y tú borracha Llevaste tres cenas Esas son mujeres nacas Porque hay una mujer bacana Empoderada Ah está bien Te hiciste una lipo Con doscientos mil Diablo loco Pero No, 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 pero también Te hiciste una lipo Con doscientos mil Tú vas a comprar A unos setenta y cinco Una pequeña ¿Tú la vas a comprar? No, hay mujeres Que lo hacen comando Van con amigas Van a compartir Y lo devuelven No quiero lo tuyo Y la nipa Bájense Están bebiendo es mil Usted es dominicana Tú no eres venezolana No, es que el dominicano La gran mayoría No tienen la cultura Realmente Ya hablando de la lipo En sí Una mujer dominicana En nipa No tiene la lipo Tú sabes que la pierde En seis meses Dale seis meses No, una mujer dominicana Vence una lipo Tres meses Le mete pan De conjunto de alitas Y pechugina Y picapollo Papo La rompe Ella rompe una lipo En tres meses No, seis Dale seis No, tenemos una pana Que la rompe en tiempo récord Diablo Como en un mes Se la envió una lipo No, se fue Para no exagerar En dos meses y medio Se la envió una lipo Se fue la lipo De ella Le metió un conjunto De tabana No, entresijo Y tripita Que yo dije Coño Esa lipo No aguanta esa lipo Oye lo que pasa Es que es cultural El dominicano Uno no tiene esa cultura Realmente Di que para llevar Di que esa dieta Di que come hoja No Entonces Ahí es que ella dice Voy a comer de todo Yo te como hoja De lunes a martes Yo te pensé Que era un hoy viernes De lunes a martes Yo compro Salivita En agua Y me la compro Y el tipo El tocino Aparece con el tocino El martes Y no hay una vaina A una mujer Que le guste más La carne es el Lo que una mujer Yo le dije a Jordán Que yo debaté Con una novia ¿Por qué? Se me bebe una Con un tocino Que uno Que uno Y el tocino Y tú Y más tú Que se ha de cocinar bien Guardé el agua el tocino Se lo bebió Antes de ti La chica me dijo Y esa agua ¿Para qué? En lo que yo salí al baño Tenía toda la agua En el pecho Se me bebió el agua el tocino Ay mi madre Pero con ese agua el tocino ¿Cuántas veces yo no hacía? Pila En resaca Sí, pila Y sépanlo El agua el tocino No la boten Que esa agua está sazonada Tiene orégano Tiene ají Y tiene pila de vaina Usted pasa su sopita Nosotros estamos relajando Pero en realidad Hay muchas cosas Que nosotros le estamos exigiendo A los hombres Pero ustedes también Como damas Hay muchas cosas Que ustedes también deben cambiar Para que en un futuro Los hombres no sigan haciéndole daño A ustedes Ustedes hombres Si ustedes no tienen la capacidad De vivir con una mujer Que esté buena Dentro de su mentalidad No viva con ella Porque al final Usted va a fracasar Sepárate Pero no de tuya Tu familia Exactamente Tú te puedes separar De la mamá de tus hijos O de la mamá de tu hija O no tienen hijos Y puedes tener una relación Muy bonita Y llevadera con esa persona Eso es así Sepárate a tiempo Exactamente Para que no fracase Señores Recordándole a ustedes Que este 18 de febrero Son las votaciones municipales Donde van a elegir Los regidores Y algunos candidatos Municipales Municipales Ustedes saben Que la cara de ustedes Es Jordán B Voten en la casilla 4 Del partido Del PRD En la casilla 4 La primera carita Que usted va a encontrar Es Jordán B Es Jordán B Un mensaje Para los dueños de Gaga Señores Ya para nosotros culminar Y antes que yo también Invite el mensaje A los dueños de Gaga Es más Es una adventencia Yo lo invita Siendo apoyado Masivamente por Gueto Que es la página Del movimiento Es la cara de Gueto Y debemos llevar Este personaje A representar Lo que es la cultura De la 21 de Misiones Eso Yo es la romba Líder dime Que propuesta Tú le tienes A las personas De la 21 de Misiones Principalmente de aquí De tu Que te supenden De tu municipio Que de Villahermosa Soltándole a todos Que ya Los permisos No serán pagados Si no serían favorecidos Y también Debemos de tener Una persona Que apele Por la religión Y apele Por los gagas Y por los permisos De todo Señores Este próximo 18 de Febrero Marcando en la casilla 4 En el cuadro De los regidores El número 1 Ganaremos Pero queremos Su apoyo Para que sea Uno de los Regidores Más votados En la región No en el municipio En la región Si no barrio No lo quiero Y hay un detalle Que nosotros Debemos recordarle A los hermanos De la religión Que somos La persona Más desposeída A la hora De nosotros Celebrar Nuestras actividades Principalmente En Semana Santa Tú sabes Que no hay Una No hay Una orden Un ejemplo Y entre Disculpa Entre bomberos No nos pisamos La manguera Si en Guaymate No quieren ceder El permiso Yo personalmente Voy allá Y me hago responsable Municipio Quiqueya No importa Entre bomberos No nos pisamos La manguera Señora Aprendan eso Si yo gano Aquí gane En el país Como quien dice Porque todo Es más fácil Nos respetamos Ambos Y ellos Deben también Reconocer Que Cuando es Semana Santa La policía No la pone en China Si Los mismos políticos Que usted vota Por ellos Ni el teléfono Le cogen Entonces No hay una gente Que le guste más Lo gagá Que Jordan B Que siempre está En lo gagá Es un tipo Asequible Es uno de nosotros O sea Uno de ustedes Es una persona Que usted lo va a encontrar fácil Por ejemplo Jordan B Luego que llegó A esta plataforma Ha aportado De una manera Avasallante Señores Hay cosas Que yo No voy a hacer Actividades Y quien está La cara Es Jordan B O sea Que Jordan B Aparte de que Pertenece a este movimiento Él también ha creado Su nombre Trabajando para ustedes Entonces Por eso mismo Nosotros contamos Con el voto de ustedes Este 18 de febrero Señores Si no hay nada más Que agregar Despídense Coño Yo tengo un dolor ¿Qué pasó? Con un artista dominicano Ah pues fluye ¿Qué pasó? ¿Cuál es? Si tú quieres Lo puedes sacar De lo que tiene que ver Con este conversatorio Con este podcast Ajá Y lo puede hacer el ticto Me gustaría que le llegue Ajá Coño Musicólogo ¿Qué te ha pasado pana? Tanta bacanería Que tú hiciste musicalmente No está haciendo musicalmente Ahora mismo Él está rompiendo musical Lo que hizo musical Con sus declaraciones El hombre negro es bacano El hombre negro es familiar El hombre negro es respetuoso El hombre negro es decente Porque cuando un negro pone un huevo Se cae el mundo Nos cae todo el mundo encima pana Usted está en contra de la familia Un psicólogo Todo un bacano No hagas tú El bullicio que tú estás haciendo Representando al hombre negro Que tú no estás representando Al hombre negro ¿Tú sabes algo? Unos cuadritos Unos cuadritos Una barba bien hecha Sí No represente al hombre negro Lo que representa el hombre negro Es la familia El buen comportamiento El buen convivir Sí Y Crazy Bueno ya Crazy Hasta brujo ¿No? El es brujo Es parte de nosotros Sabado hermano Crazy Y muy seguidor de nosotros Bueno Que nos apoya Sabado hermano Musicalmente yo soy loco Un musicólogo Y lo voy haciendo declaraciones Prácticamente tú Oye yo me voy un poquito más lejos Él se montó en la ola Pero que no le luce Exacto Pero la culpa de todo eso Es más a los foques A los foques Que ha llevado la más realidad A los radios A las radios dominicanos Loco Pero perdón Foques familiar A Foques tú no lo ves con Yari Hablando de ese tipo de pendejadas No lo veo Pero el mismo doctor Es un tipo familiar Sí Pero él permite Tal vez por los views Y por el sonido Lo que está en la ola Eso es lo que pasa Pero ahí no meta foques Que foques familiar Pero escúchame Que a los foques Si tú quieres entrate al mal Y a los foques A los foques Te entrevistando Tú te vas a tirar Y que para que él vea Y tú vas a presionar Pero él te entrevistando El tipo es un medio Tiene razón Lo que nosotros somos un medio Ahora mismo Tiene razón El brujo que te diga Emprenda cámara Me voy a prender en fuego No apague tu cámara Tú no lo vas a dejar No fue Giovanni No, tienes razón Ah, tú vas a decir No te queme aquí Sí No te queme aquí Pero si se va a quemar Yo no lo voy a permitir Ah, en tu presencia Puede que más se fuera Claro Entonces, musicólogo Tú has hecho demasiado Música bacana, pana Para un tipo como tú Está hablando Que tiene 15.000 mujeres Que te acostaste con Fulanita Que te acostaste con Fulanita Eso es un código Que no se dan, loco Está violando código Y cómo yo tiro pa'lante A mi vecinita Saltero, es saltero Cómo yo tiro pa'lante A la vecinita que vive al lado No puede, no puede Que yo le pasé Par de veces pa'lgar Y después le di mano muerta ¿Cómo te tiro pa'l medio? ¿Cómo? No es verdad Entonces lo que va más respetado Sé negro, ese familiar Sé respetuoso Él iba muy bien Se enamoró de los hierros No, no fue no hierro No fue no hierro Recordándolo a ustedes Ya para culminar Que las entrevistas A los zunganes Que nosotros hacemos Esta plataforma No le mandamos a usted A trabajar No lo obligamos Los que usted habla En privado con el brujo Son problemas a ustedes Nosotros no nos responsabilizamos Con ningún tipo de trabajo Que usted vaya a hacer Con ese brujo Tanto así que ustedes ven Que nosotros no estamos Indicando personas ya Por muchas cosas Que han venido sucediendo Otra cosa Quiero recordarle a ustedes Que Moreno Criminel No usa ningún medio social Usted quiere ir A trabajar donde Moreno Criminel Usted debe ir Presencial Presencialmente De martes a viernes Y hacer su turno Hacer su turno Hacer su cita A ustedes lo anotan Ustedes saben que El hombre siempre lo ha hecho Pero de Como de noviembre para acá Ha pasado Cosa increíble Con la vaina de la lotería Está dando palabras En la escritura No La han sacado Habían cinco Y el dueño de la lotería Le dijo O sea el que representa Esa marca Le dijo No me vayan de Moreno No vayan de Moreno Que no voy a pagar Es un número Que no puedo Porque Lo que está pasando Es algo increíble Señores Algo más que agregar A una chica Que me dijo Dominique Tú eres bacano Te admiro Te respeto Pero tú estás del otro lado Yo dije Mi amor ¿Cuál es el otro lado? Del lado de Giovanni Señor de Giovanni Yo somos amigos De 25 años No mamá De 25 o 30 años Desde que yo te odiaba Tú y yo somos amigos Nosotros somos más que amigos Somos hermanos Entonces No hay un lado No hay un lado Sino que cada proyecto Está creciendo Es individual Y hay algo que Yo quiero que la gente Déjame para llegar Sí Porque ella me dijo Acerca de una persona Que esta forma A ella A una amiga Y tal vez un momento Se hizo Llevar a la luz A algunas personas Que estafaban a otros Lamentablemente Yo le dije a la chica Que yo no puedo ayudarla Porque yo no la llevé A ese lugar No le recomendé A quien engañó a su amiga Pero tampoco puedo salir A dar declaraciones De lo que yo no sé Exacto Porque a veces No es un engaño A ti te entregan un trabajo Y a veces tú incumples Con lo que se te dijo De ese trabajo Y te falla Y ya tú lo tienes Como un engaño Entonces nosotros No somos abogados Nosotros no somos abogados Ahora mismo Si alguien Me dice a mis dos Cuando es Moreno Yo voy Yo te digo Mira se llega así Te sale algo mal Que yo entiendo Que no está correcto Yo voy a llamar Moreno A los muchachos Que pasó ahí Pero si yo no te mandé A un lugar Yo no te mandé A un lugar Yo no te mandé A ese lugar Nosotros no somos abogados Cada quien Busquese su dinero Como entienda Que debe buscárselo Nosotros no somos abogados De nadie Si a ustedes sale algo mal Siga luchando para adelante Que usted va a encontrar Lo que andas buscando Es cuando Mi amor No tenemos lado Es la misma vaina Exactamente Ojalá algún día No podamos unificar Y trabajar alguna cosa En conjunto Exactamente Y quiero Ponerle Uno cuantos punticos Claro a la gente Señores Ustedes saben que Cada proyecto Tiene una cara Estos muchachos Dominic Tienen el mismo tiempo Que tiene el proyecto Esos mismos tiempos Tiene Dominic Por detrás Lo que pasa Que a él No se había interesado Salir la cara Pero Lo mismo que yo Vanigueto Es Dominicueto Es Danigueto Es que yo sentía ¿Quién me va a escuchar? Exactamente Porque yo soy indiparatoso Entonces yo sentía Que no había seguido De un indiparatoso Que me iba a escuchar Pero yo entiendo Que ya esto ha crecido Exacto Y que hay pila de gente Que me va a escuchar Lo disparate que yo digo Exacto Y por eso Te estoy metiendo así Exacto Pero Pero señores Detrás de cámara Una de las personas Que siempre me ha dicho loco Eso se va hacia así Eso se va hacia Sam Ha sido él Es más Me voy un poquito más lejos Todos estos proyectos nuevos Que ustedes están viendo Por ejemplo El permiso que nosotros buscamos Para tener la oportunidad De grabar aquí En la Basílica El malecón El malecón El malecón Que me ayudó El comandante Que van de Bleu ¿Cómo se llama? Wow El hermano de Bleu Que me ayudó Que está aquí Te voy a decir el nombre Ahora mismo Pero lo que quiero decir Que todo Toda esa idea Ha sido ocultada Por este servidor Para que ustedes no se equivoquen Quien ha dado Y dice Loco Vamos a grabar Vamos a grabar En tal sitio Vamos a hacer Vamos a hacer Esto Ha sido Este servidor Que ustedes ven aquí Entonces No se equivoquen Aquí no hay una cabeza Aquí todos somos líderes Por ejemplo Jordan B. Que pertenece al proyecto Jordan B. Day Danny Que casi no aparece El toro Willy Guetto Que está allá afuera Todos somos líderes Señores Aquí no hay una mano Dica Que fulanito No, no Aquí somos todos uno El Poli Tú Señores Mi hermano y amigo Reyes Muchas bendiciones Para ti Que nos ayudó allí En el permiso de ahí En el malecón Porque había una actividad Alejada muy de la actividad Que nosotros íbamos a hacer Correctamente Y otra cosa ya Para culminar Que tenemos media hora Culminando Me voy a quitar hasta los lentes Todo esto Que ustedes ven Que nosotros estamos Llevando a ciertos lugares De aquí de la Romana Es aportando A nuestro granito de arena Y fomentando Al turismo local Porque ustedes saben Que nosotros no tenemos Muchos seguidores Y a través de nosotros Ya ustedes saben Que hay un terminal Hay un crucero terminal aquí De la Romana Que pertenece al Centro Romana Casa de Campo Saben que está el malecón Y saben que la habilen O sea que nosotros Estamos aportando al turismo Y cualquier idea Que ustedes tengan Señores graben Entra al sitio Exacto Nos la pueden mandar Nos estamos saliendo De la monotonía Queremos ser diferentes Exactamente Líder si no hay más Nada que agregar Caballo Caballote Ya te saben Nos vemos el 19 A celebrar Toma Toma comando La consigna Señores recuerdan Que esto es Yo también para el congreso Esto es Gueto Gaga Vamos allá ¡Rope!